Música Estoy muy orgulloso de estar en este cierre de la Feria del Arroz, aquí en la Capitán del Arroz, que es Gima, el municipio de Gima, que incluye el municipio de Gimacón, la comunidad de Gimacón, arriba y toda la comunidad. Movimiento unido por Gima, patrocinado por el padre Chelo y por toda la dirección del padre Alberto, por Gima y Gimacón, nuestro alcaldes, el vecino negro, todo el también es Gima, nuestro alcaldes, Manny, Ramírez y todas las inventivas. Yo quiero un fuerte aplauso que se escuche en Gimacón y más arriba y en toda la Capitán del Arroz. Estoy para los próximos días y me pidió que nos dijera hoy que estará aquí, aquí, en Gima, abajo, la Capitán del Arroz, el presidente, el ruido de Gimacón, iniciando obras importantes para este municipio y para esta nación. Música 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 Gracias por ver el video.